muy buenas chiles y chicas que tal bienvenidos a la pirruteca soy pirrulo fiestas en tu sitio de entretenimiento bueno y nos vestimos de gala camiseta de los bulls del año 84 85 michael jolan rookie del año camiseta del rookie que aquí la llamamos desenvolvado de nuevo como estáis viendo la mini para que para hablar por fin de algo de una película que pues bueno que que toca un tema muy importante y muy bueno que no es otro que como se crea de la marca a el jordan no como para mi gusto michael jordan es el mejor deportista de todos los tiempos que le tenemos vale no sólo por lo que hace la cancha sino por la trascendencia del deporte que tiene no va más allá un icono completamente en todos los sentidos no que pasa que refleja esta película pues bueno como se hace un poco todo ese proceso no y está muy bien reflejada ahora vamos a tocar quédate un momentito por aquí intro y empezamos aquí a hablar de la nueva película que toca un poco el tema que se llama la pirruteca por frida vázquez y pirruloz bueno pues como digo hemos dicho al principio bueno película nueva hemos ido al cine acabo de llegar de casa y ya y hay que vomitar estas impresiones para vosotros vale bueno hay el película dirigida por ben afec se vuelve a juntar ese ese compendio pedazo en mc damon que tantas alegrías ha dado al cine y esos dos pedazos de amigos fantásticos vale guionistas en fin actores los dos oscarizados luego con ese oscar que ganaron porque por el guión de no recuerdo qué película pero bueno en fin vamos a centrarnos un poquito como digo para mí siempre es un placer ver pues bueno pues pues cositas de para mí el mejor deportista de todos los tiempos junto con mohamed ali con tom brady para mi gusto ese es el top 3 de para mí de los mejores deportistas de todos los tiempos y para mí es un top inamovible sin ninguna duda michael jordan siempre no necesita ni presentación vale siempre documentales vídeos de todo absolutamente de todo todo lo que toca lo que hablamos de michael siempre es un auténtico placer vale verlo en la pantalla pequeña o la grande vimos hace año y medio ese documental fantástico de que sacó netflix el último baile de las dar una auténtica pasada es cierto que para los mega frikis todo el baloncesto y de michael pues bueno no cuenta nada nuevo no yo soy un flipado de la nba quien me conozca ya lo sabéis he hecho programas de radio escrito en blogs hecho de todo de la nba ha sido un seguidor súper acérrimo vale en muchísimos años trasnochando pero bueno siempre es una auténtica placer ver esa historia siempre la gran pantalla y esta vez además con muy buenos actores muy buenas cosas muy 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 bien hecha que me ha parecido a el jordan que que como como la puedo yo describir ahora mismo así nada más verla bueno una película muy entretenida vale pienso que además como siempre pasa en estos casos no si tú eres conocedor del de un poco de la historia y de los jugadores que están hablando y tal siempre te emociona un poco más no eso es evidentemente no es como por ejemplo para el gran público creo que es una película que la va a disfrutar vale creo que la va a disfrutar pero si es verdad que nos va a llegar un poco más a los a los frikis de la nba puesto que estamos viendo algo que pues cuando te habla por ejemplo de el win de charpal que de stockton no o sea son todos unos mega hiper cracks no súper conocidos en el mundo de del baloncesto y que siempre hemos tenido admiración y hemos visto jugar además no entonces pues siempre mola un montón no ver esa cámara no esa cámara fantástica que luego de los años 90 lo mega peta no tener audiencias y pone a la liga fantástica es un proceso muy bueno que te va a presentar un poco la compañía no entran además tampoco en términos súper ejecutivos aquí de que digas joder financieros y tal la verdad que no toca mucho eso vale eso está bien hace que el espectador le entre más rápido el espectador sobre todo que además no conozca tanto lo que es el tema de la liga eso está muy bien contado muy bien ver a hacer muy bien mac daemon chris taker todo el elenco principal muy bien muy guapo viola davis también fantástica y dos momentos que me parecen sublimes uno que ya entramos en spoiler uno es cuando ese discurso que le hace mac daemon no interpretando a ese a ese ceo que quiere traer jugadores ese friki de la nba que va viendo a ver qué jugadores pueden traer le pone y le dice a michael jordan en la sala que es absolutamente brutal no como esté interpretado y como te sobrecoge no y luego hay otro discurso maravilloso de viola davis también el teléfono que le hace a mac daemon no a la gente para decirle oye no mira es mi hijo el que va a cambiar la liga por mi hijo hagan ese esfuerzo no de que michael la familia michael pide cierta compensación por cada venta zapatillas que se hace eso está esos son los momentos brutales de la película de lo mejorcito de la película como digo una película entretenida que está muy bien interpretada que además toca el tema con creo que además con mucho respeto tanto al padre no a la madre al propio michael mucho respeto y además mucha admiración eso está genial no se le ve nunca a michael jordan interpretado por siempre se le ve de espaldas con el traje nunca se le ve la cara no se le llega prácticamente ni a escuchar nada ni nada solo un hola y poco más entonces no hay alguien que interpreta a michael jordan que tal lo ha hecho esa persona no no sale nada es verdad que salen imágenes suyas oficiales todas reales todo lo que pasa mientras la narrativa se va produciendo en este discurso un discurso un poco contándote lo que hizo michael jordan a lo largo de su carrera van apareciendo imágenes cosas mira vas a ser el mejor pero también te van a dar porque eres el mejor van apareciendo ciertas cosas ciertas portadas de 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 la revista su divorcio la muerte de su padre lo del golf en fin todo ese tema que por así decirlo también se refleja también en de las danzas por ejemplo y en ciertos cientos de documentales también muy muy buenos y bueno aquí entramos pues bueno pues en como michael jordan cambia la compañía de nike yo siempre lo digo es que ya no sólo cambia el baloncesto sino cambia todo y eso me ha parecido la hostia verlo en la gran pantalla cosa que teníamos ganas como michael jordan como icono baloncesto y como icono de global mundial cambia la marca de nike con su marca y pone nike pues posee pues pues la número uno prácticamente y sin prácticamente converse desaparece del mapa completamente con veces en aquellos años llevaba todas las principales estrellas de la nba como es prácticamente desaparece a los diez años de firmar este contrato es una auténtica locura no la compra la nike o sea una auténtica pasada no es cierto que lo que decía un poco al principio la vamos a disfrutar los un poco los más frígiles del baloncesto de jordan y tal mucho yo disfruto muchísimo no porque te pones un a jordan tirándose un pedo y me flipa no o sea la verdad es cierto tengo ese problema carismático bueno no sé tampoco vamos a entrar aquí en yo soy muy fan de jordan porque no hace falta ni decido pero lo soy vale entonces pues bueno pues a mí me alucina de hecho cuando sale ahí el tipo con 60 años ahí ya con su pendiente o sea a mí me flipa no me llena la pantalla no carisma total y para mí estos tres además que tengo por aquí kobe jordan y iverson son mis tres favoritos no entonces pues para mí son especiales no son los cuadros que más me han marcado entonces a mí me flipa verlos en cualquier lado ahora antes después no bueno vámonos a centrar un poquito más en la película viola iris como digo haciendo madre muy bien creo que michael jordan lo ha dicho ben affleck ben affleck llama michael jordan le explica un poco proyecto y creo que michael jordan que dice oye no estaría muy guay que tuvieras a viola de iris haciendo mi madre y decía bueno vamos a ver qué podemos hacer y si muy bien muy bien interpretada sale poquito pero yo la iris es que no necesita ni presentación insisto muy bien mantengo también prácticamente el el protagonista de la película muy bien también o sea en cuanto a actuaciones como digo muy guapos así que pues bueno poco más que decir que si te mola lo que es un poco el tema o quieres saber cómo michael no sólo cambia el deporte sino también fuera no con esa acuerdo con el maravilloso que pone night al líder número uno de zapatillas en todo no sé esas hay jordan esa marca esa marca hay jordan pues tenéis que dar la peli te lo cuenta muy bien luego al final como siempre te va contando te va dejando datos que son tremendos tremendos así que bueno poco más que añadir esta vez lo he hecho yo hay jordan contentos teníamos ganas de verla había visto tenía muchas ganas de volver a disfrutar de un producto de michael jordan en la pequeña la gran pantalla y nada lo que quería me lo pasó muy bien y sacamos a relucir un poquito la fe la friqueza otra vez de la nevera que tan escondida lo estamos teniendo últimamente así que pues bueno poco más que añadir ponme en los comentarios si te mola si la has visto si la vas a ver lo que pasa y pues tengo aquí un servidor de blog para más cositas frikis chao chau